Hola que tal amigos de raza de la web, sigan bienvenidos a este pequeño video vlog en donde vamos a hablar de Michoacán y los asesinatos. Comuneros encontraron un cadáver de un hombre en Lagunillas, el hallazgo se efectuó cuando los campesinos pasaban por el predio y descubrieron los restos humanos, de inmediato dieron aviso a las autoridades municipales, al lugar se trasladaron a las policías y confirmaron los hechos, de inmediato acordonaron el lugar en espera de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, acudieron el agente del Ministerio Público y peritos criminalistas, quien procedieron a realizar las primeras investigaciones en torno a los hechos, los investigadores al revisar el cadáver se percataron que gran parte ya estaba carcomido por animales carroñeros, por lo que no pudieron determinar las causas que originaron la muerte, a simple vista no se podría apreciar si tenía alguna lesión por arma de fuego. El cadáver era al parecer de un hombre, quien fue trasladado al servicio médico forense local para que se le practicara la necropsia de ley y así determinar las causas de su muerte. Bueno amigo, amiga, en verdad muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya gustado, si fue así déjame tu comentario, tu like, recomienda este vídeo en las redes sociales, suscríbete en el botón de aquí abajo para que mis vídeos te lleguen hasta tu bandeja de correo electrónico, y bueno, no pierdas de vista raza de la web. Yo soy Blosk Sánchez, sígueme en Facebook, Twitter y Google Plus y nos vemos en el siguiente vídeo. el siguiente vídeo! ¡Gracias por ver